¡Saludos para los amigos de Aytiro! Es la de Efe Ayakba, el nigeriano exolímpico, ahora enfrentándose a Ali Eren Demirsen, un peleador turco, 15 mil dólares para Ayakba, 10 mil para el peleador turco. La pelea estelar por Fox fue Caleb Plant defendiendo su título supermediano de la FIB de manera exitosa ante Mike Lee. Mike Lee se llevó 250 mil dólares, muy feo boxea por cierto, y Caleb Plant 750 mil dólares, Easy Money para Caleb Plant. En la cartelera ya de pago por evento, Luis Panterita Neri 150 mil dólares, Juan Carlos Payano 25 mil dólares. Sergey Lipinets, quien originalmente iba a pelear ante John Molina Jr., quien se tuvo que bajar de la pelea un día antes por problemas en la espalda supuestamente. Y el filipino Hajar Inson, 10 mil dólares, aunque supuestamente se iba a llevar unos poquitos miles de más, no creo que sea mucho tampoco, pero eso ganó el peleador filipino, Easy Money para Lipinets. Omar Panterita Figueroa por la pésima pelea que dio, 300 mil dólares, Jordanis Ugaz, 300 mil dólares, buenas bolsas para ambos peleadores. Ugaz salió con la decisión ampliamente y en la pelea estelar. Keith One Time Thurman, quien venía como supercampeón de la AMB Peso Welter, 2.5 millones garantizado, pero tras los pagos por evento, las ventas de taquilla, etcétera, etcétera, dicen que puede cerrarse en alrededor de 8 millones de dólares. Y Manny Pacquiao, 10 millones de dólares ya garantizados. Esto ya, los 10 ya los tiene Pacquiao en su cuenta, los 2.5 millones Thurman también, pero van a esperar todavía el resultado de los pagos por evento y de ahí van a decir cuánto les toca. Pacquiao tiene garantizado 10 millones de dólares, pero pudiera ganar hasta por encima de los 20 millones de dólares. El filipino sigue siendo un gran negocio en Las Vegas, sigue ganando muy buenas bolsas, dándonos buenas peleas, emocionando a la gente en esto del boxeo. Y vamos a ver qué sigue para Pacquiao, que en su última pelea, en su contrato con el PBC, debería tener otra pelea multi, multimillonaria. Entonces, te invito a que comentes, a que compartas, a que te suscribas, a que formes parte de la comunidad de tiro. Yo soy Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.